¿Qué te inspira, digamos, qué te parece este formato de grabar las obras de teatro, colgarlas como para que las puedan ver futuras generaciones, que se puedan ver en otros lugares? La verdad es que es una propuesta muy interesante y además ahora que todo el mundo ve todo por internet, que vemos películas por internet. Yo investigo todo el tiempo, yo ahora quiero hacer un nuevo Shakespeare, porque lo primero que hago es meterme a buscar fuentes visuales de obras que ya se han hecho. El hecho de acceder a una obra de teatro desde donde sea es una suerte bendita. Quiero decir, el teatro lo ves y lo podés ver. Estoy contenta de formar parte de este proyecto, que es Teatrix, así, de que el teatro llegue por distintas maneras. El teatro filmado también es un arte en sí, no es una película, es una obra de teatro, pero sin embargo, puesta la cámara acá, puesta la cámara acá, está logrando acercar al espectador ciertas expresiones del actor, que además es la suerte de poder verlos en un plano corto. Y si está bien armado, si está bien montado, si está bien editado y si está todo bien, si se respeta el aroma teatral, yo creo que es una idea muy válida. A mí me parece fundamental, porque además permite perdurar, permite, el teatro necesita perdurar. Exacto, y que quede una memoria, ¿no? Y que quede además, claro, claro, de un momento, de una historia, ¿no? Yo creo que está muy bien. A mí me parece una gran suerte que tengamos gente que quiera hacer esto.